Las jirafas viven en el pastizal o la sabana. Las jirafas tomen... Tienen... Tienen pelaje. Sahana. Las jirafas toman agua de los ríos. Las jirafas toman agua de los ríos. Las jirafas se pelean con el cuello. Las jirafas toman agua de los ríos. Comer de los árboles grandes. Esto es... Esto es... Un río. Esto es... El pasto. El pasto. Esto es una fruta.